De pronto, volver a ver algún tema anterior. Vamos entonces a hablar de prevención del suicidio, un tema que, digamos que la luz de la sociedad tiene un tabú muy grande y es que creemos que al hablar de suicidio vamos a incitar a que las personas lo generen. Pero realmente si lo hablamos y conocemos y sabemos si hay una estructura, una ideación, si de pronto esa persona que está pasando por un mal momento, independientemente de que tenga un consumo de sustancias o una adicción o no, pueda generarlo, pues lo que podemos generar es una alerta, una alarma y una acción preventiva asociada a que esto se minimice. No tanto a nivel mundial el índice de suicidio es bastante alto por el descuido que se genera en el mundo, pero digamos que en un país como el nuestro donde la salud mental no tiene la relevancia que debería tener, donde no prestamos atención a este tipo de situaciones y creemos que las personas cuando hablan de suicidarse es por llamar la atención o temas asociados, pues digamos que asociado a esto es que se genera que no le prestemos la debida atención. Entonces vamos a iniciar. En primera medida quiero que veamos este corte video sobre ese tabú que tenemos sobre el suicidio y de por qué es importante romper con este estigma. Imagínate que estás conversando con un grupo de amigos en una fiesta y de pronto sale un tema del cual nos da pena hablar, como hablar del suicidio. Hay personas a las que les produce incomodidad, les hacen enrojecer las mejillas y prefieren levantarse, lo quieren evitar, pero es importante enfrentarlo, aunque nos dé miedo pensar que más bien vamos a impulsar a alguien a quitarse la vida o que no sabríamos cómo acompañarle a superarlo. ¿Por qué es importante hablar? Solamente en el 2018 se registraron casi 400 suicidios en Costa Rica, es más de una muerte al día. Lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón, existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes, a estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. ¿Es algo de locos, depresivos, todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental? No. Una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. ¿Te puede pasar a vos? Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para prevenir el suicidio es importante hacer vínculos con personas que apreciemos, con lugares donde estemos cómodos y situaciones en que nos gusta estar. Estas son redes que se tejen y si son fuertes, en momentos de crisis nos pueden sostener. Hay señales de alerta que nos pueden permitir saber si alguien está pensando en el suicidio. Cambios fuertes en los hábitos es una señal. Como querer estar encerrado siempre cuando es alguien sociable o más bien querer irse de fiesta todos los días siendo alguien tranquilo. O decir frases como Yo quisiera dormir y no levantarme jamás. Quisiera ir a un lugar lejos y no volver nunca. Si tenemos sospecha de que alguien tiene intenciones suicidas, debemos tomar valor y tener el coraje de preguntar si está bien. Hay que hablar y abordarle directamente. ¿Has pensado en hacerte daño a vos mismo? ¿Pensas a veces en quitarte la vida? Son formas de provocar una conversación al respecto. Y aquí empieza nuestra labor más importante. Escuchar. Esa escucha debe acompañar, hacer sentir a esa persona que nos interesa lo que tiene que decir y ayudarle a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si yo señalo, juzgo o regaño, la otra persona se va a sentir mal y no vamos a ayudarle. Si después de conversar con nuestro familiar, amigo o amiga, pensamos que podría intentar suicidarse pronto, ¿qué hacer? Hay que ir de forma urgente al servicio de salud más cercano. No debemos dejar a esa persona sola hasta que pueda obtener ayuda profesional. Todo anuncio de intención suicida debe ser tomado en serio. Que no sea más tabú. Hablarle a alguien y darle la oportunidad de hablar es una oportunidad de prevención. Bueno, es importante abordar el tema, como lo vemos en el video, porque muchas veces creemos que evitar el tema nos va a ayudar. Que es mejor si lo evitamos, pues no se va a generar una alternativa, la persona va a dejar de pensar en esto o que solo lo hace por llamar la atención. Aunque en algunas oportunidades las personas lo pueden hacer como estrategia para llamar la atención, no todas las veces es así. Y ante una situación de esas, lo mejor es tomar acciones inmediatas. Para que podamos seguir hablando de este tema, necesitamos definir unos conceptos bien importantes. Vamos con el primero, que es el suicidio. El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida, utilizando cualquier método, ya sea envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego o cortopunzante, lanzamiento al vacío, a un vehículo o cualquier otra forma. Asimismo, se determina que el suicidio es un problema de salud pública, ya que cada vez se evidencian cifras más altas de suicidio. ¿Por qué abordar primero este concepto? Porque a veces creemos que este tipo de cosas no pueden llegar a ser y entendiendo que cada vez es más alto el número de personas que lo realizan y las formas en que se realiza podemos estar más atentos y precavidos. Es por ello que dentro de la institución no se permiten elementos cortopunzantes, cordones o cosas en lata, en vidrio, que nos puedan generar algún riesgo. Porque aunque no todos los pacientes o aunque no se manifieste esa ideación o esa conducta suicida, debemos estar atentos y prevenir que algo así pueda suceder. Entonces, es una estrategia para minimizar el riesgo. No con esto diciendo que los pacientes tengan ideación o conducta suicida, sino que el tema de estar inmerso en consumo de sustancias efectivas, licor o en una adicción o tener alguna crisis, nos puede generar a cualquier persona la idea de quitarnos la vida. Vamos ahora a definir lo que es la ideación. ¿A qué se refiere esa ideación suicida? Se denomina en sentido general al conjunto de pensamientos que expresa un deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como fantasías o prefiguración de la propia muerte. Entonces, es como yo mismo me veo o como yo mismo yo me imagino que podría ser mi muerte, como yo empiezo a pensar tanto en este tema. Entonces, es como el paso anterior a esa actuación y que puede no solo manifestarse o que se haga a través de amenazas verbales suscritas. Entonces, es como cuando alguien deja la nota de que quiere acabar con su vida, de que no tiene digamos que más intención de vivir, que todo sería mejor si acabara con ella. Entonces, empieza a rondarle la idea de que la muerte es la mejor solución para sanar ese dolor que le está generando, ya sea una crisis o ya sea una situación propia, puede ser también de salud, no siempre está asociado a crisis emocionales, también puede ser situaciones económicas, puede ser un diagnóstico complicado como un cáncer, puede ser un dolor asociado a una enfermedad y que empieza a pensarse que ya no tiene sentido vivir y empiezo a expresarlo. Entonces, ahí es donde tengo que tener como ese, digamos que esa astucia, yo como familiar o como persona que está cerca y ver cómo empiezo a manejar la situación, cómo empiezo a solicitar ayuda de profesionales que sepan del tema, porque ya cuando hay una amenaza verbal o escrita, pues ahí hay algo, o sea, la idea está rondando en su cabeza. No con esto se quiere decir que van a materializarla, pero sí que ya existe esa idea y pues que hay que prestarle atención al tema. Lo siguiente que vamos a definir es el plan suicida. El plan suicida, digamos que ya es como el paso siguiente, ya no solo se habla del deseo de morir, sino de la planificación y elaboración de un plan para culminar con la vida. Entonces, cuando una persona refiere, por ejemplo, a una línea de emergencia que ha tenido de acción suicida, que era el punto anterior, se le pregunta ¿cómo has pensado generar eso? ¿Tienes alguna estructura? ¿En qué lugar lo harías? Todo ese tipo de preguntas para validar de qué forma la persona, si tiene o no tiene una estructura. Si no tiene una estructura y solo es la idea, lo que se hace es prestar esos primeros auxilios psicológicos y brindarle el apoyo de forma, digamos que inmediata. si hay un plan, si ya hay una estructura y dice tengo una soga y pienso hacerlo de esta o de aquella manera, lo que se plantea es... Por favor, apagamos el micrófono. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo que se plantea ya cuando hay una... Por favor, apagamos el micrófono. Gracias. Entonces, cuando ya se evidencia que hay un plan, lo que se suele hacer es que tienen que llegar emergencias como tal a solucionar la situación. Ya más adelante vamos a ver a dónde acudir nosotros, digamos, como familiares o como personas que podemos enfrentar esta situación, ya sea con un conocido, un amigo o cualquier persona, digamos que en el contexto en el que nos desarrollemos, para poder minimizar esos riesgos o poder ayudar. ante esa planificación entonces se habla de que este plan ya viene con unas acciones, entonces ya tengo unas acciones de cómo lo voy a hacer, una planeación en cuanto al lugar, al momento, a lo que necesito, a la hora adecuada, a la elaboración de notas o mensajes ya de despedida, ya no diciendo que la vida no tiene sentido, sino donde ya me despido y digo, ese es el fin, ya no tengo ningún sentido ya de vida, ya hice todo lo que tenía que hacer, nos vemos más adelante y demás, o sea, cuando ya se está despidiendo y se está diciendo que va a culminar con su vida. Esto genera un riesgo, digamos que mucho más inminente para que se pueda ya generar como tal lo que es la conducta suicida que es nuestro siguiente concepto y es como ya que podamos generar como tal esa situación, el realizar el evento. ¿Por qué o cómo se define una conducta suicida y cuál es la diferencia entre conducta e intento suicida? La conducta es una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de manera progresiva, en muchos casos se inicia con pensamientos, ideas, que sigue con planes, entonces si van viendo, estamos hablando del paso a paso, ¿no? Entonces primero tuve la idea del suicidio, luego genero un plan y el siguiente paso es la conducta, donde ya lo que busca es culminar esos intentos o generar intentos de forma progresiva para llegar a la muerte, sin embargo, en la conducta no se logra generar la muerte, entonces son los casos de emergencia donde alguien se sobremedica, donde alcanza a llegar al hospital y le salva la vida y demás, aunque hay hecho de intento, no lo logra y esto es lo que se denomina conducta suicida. La conducta suicida se considera como un síntoma de malestar físico, mental y asimismo un trastorno emocional de la persona, es decir, y aquí ya hay una alerta un poco más grande porque ya no solo se trata del malestar emocional sino que ya a nivel físico estoy buscando los elementos para generarlo y me va a generar más malestar el no haber podido culminar mi deseo si es este acabar con mi vida entonces como que ya lo realicé entonces se va a sentir más frustrada la persona porque va a decir ni para matarme fui capaz porque lo intenté y no me dio resultado. ¿Qué debemos hacer los demás? Estar muy atentos y este tipo de situaciones ameritan que la persona no esté sola en ningún momento, ameritan ese acompañamiento psicológico y psiquiátrico, ameritan que se le aprecie una atención especial y es digamos que se llega a la conducta porque de pronto no tuvimos en cuenta la ideación entonces por eso hablamos de que la prevención es importante si yo tengo en cuenta desde que la persona tiene la ideación empiezo a tomar un tratamiento empiezo a generar un apoyo probablemente nos lleguemos hasta la conducta suicida entonces el paso a paso ideación plan conducta ahora vamos a hablar de lo que es como tal el intento de suicidio ya 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 quité la cámara por favor apagamos los micrófonos se determina que son las conductas de autolescimiento sin generar un resultado final implícita o explícita o sea de forma directa o indirecta digamos para que se note o no se note que quiero generarlo la intencionalidad de provocarse la muerte tengo la intención de pronto no tan explícitamente pero la tengo y intento provocarme la muerte dicha conducta puede provocar o no lesiones independientemente de la letalidad del método entonces empiezo a generar ya como tal nuevamente refiriendo a acciones ya lo intento ya no solo tuve el pensamiento ya no solo fue la idea sino que ya genero ese intento de suicidarme y generarme alguna lesión entonces ¿cuál es la diferencia entre la conducta y el intento? que en el intento ya hay alguna lesión hay una situación que se genera asociada a esta idea que vino rondando esta persona y queda acrecentado hasta este punto digamos que ya habiendo definido estos conceptos podemos pasar a lo que se considera epidemiología del suicidio bueno la Organización Mundial de la Salud la OMS estima que la frecuencia del intento de suicidio es 20 veces mayor que la del suicidio consumado es decir que es más de lo que sucede en cuanto a intentos de suicidarse que los que realmente llegan a ser efectivos llegan a generarse como tal en la población en general mayor de 15 años la prevalencia de las tentativas señala de un 3 a un 5% y de 15 a 34 años se registra el mayor número de intentos de suicidio digamos que la edad incide en cuanto a todo el contexto que se está presentando especialmente en épocas de adolescencia donde es el momento más difícil y donde todo digamos siente la persona que el mundo está chocando digamos que contra él porque está en esta etapa de rebeldía de molestia frente a las demás situaciones y en muchas ocasiones la mala toma de decisiones puede crear o generar que piense que acabar con su vida sea el resultado aquí les traigo un dato importante es que cada año se suicidan más de 800 mil personas en todo el mundo el principal factor de riesgo para este evento es el intento de suicidio y no consumar entonces cuando yo ya evidencio que hay un intento de suicidio y no se logra consumar ese es un factor de riesgo altísimo porque es una de las primeras de las tres primeras causas de muerte en las personas de 15 a 44 años entendiendo esto es no dudemos ante ese tipo de situaciones y tomemos acciones de forma inmediata y de pronto he sido reiterativo con esto y es porque es la mejor forma de minimizar de minimizar que esto se genere de poder actuar como familiar aunque yo no conozca el tema porque aunque me genera pánico y no sé cómo manejarlo debo tomar acciones no debo esperar más y a veces decimos no eso solo es algo de momento y aún ya viendo hablando de un intento de suicidio personas que tienen varios ingresos al hospital por la misma causa entonces pues es algo que debemos realmente retomar o a veces lo que sucede es que la persona tuvo el intento tuvo la atención psicológica psiquiátrica salió del hospital y dejamos el tema ahí porque pues ya pasó y mejor no le hablamos para que no se acuerde y no lo vuelva a hacer y pues no funciona de esta manera debemos tener en cuenta es que ante ese tipo de situaciones debemos generar acciones y tener el seguimiento pertinente por el área de salud las personas que te padecen de trastornos mentales y de comportamiento aquellas que tienen trastornos por el consumo alcohol o otras sustancias tienen mayor probabilidad de presentar la conducta suicida al igual que quienes han tenido eventos críticos en su vida entonces hay unas predisposiciones digamoslo así de que se genere de pronto en mayor medida este tipo de acciones que puedan generarse sin embargo cuál es el beneficio en esta oportunidad digamos que para quienes nos están escuchando y es que sus familiares están recién atención psicológica y psiquiátrica y están siendo acompañados 24 horas lo cual minimiza en todos digamos que en todos los aspectos este tipo de situaciones cuando hay un alto riesgo cuando yo lo dejo en la casa y silencio el tema y no hablo de ello ¿quiénes están en mayor riesgo de suicidarse? la probabilidad de intentar suicidarse o consumar el lecho aumenta en los siguientes casos personas con un déjame el anterior la duda con un con un intento previo suicidio cuando ya hay un intento eso ya es digamos que un elemento que debo tener en cuenta que es más probable que lo genere en personas con diagnósticos de depresión el tema de cuando hay un consumo activo y abusivo de alcohol y otras sustancias en personas que se encuentran en momentos de crisis se menuzcaba la capacidad de afrontar la atención y que eso produce un ejemplo crisis emocionales pérdida de empleo ruptura amorosa pérdida de un ser querido son elementos que pueden generar que esto pues se deslleve de alguna manera la presencia de enfermedades crónicas o discapacidad experiencias relacionadas con conflictos desastres violencia abusos pérdidas y sensación de aislamiento la pertenencia a un grupo vulnerable objetivo de discriminación como los hombres desplazados las comunidades indígenas las personas lesbianas homosexuales bisexuales transexuales y las personas privadas de la libertad entonces debe tomarse en serio todas las amenazas de autolesión reiterando aquí que la amenaza se hace más latente cuando la persona está bajo digamos que esta situación estresante o esta situación que puede generar dicho evento entonces cuando hay el tema de consumo de sustancias de aluxi o menos de sustancias psicotivas y el licor el riesgo está latente cuando está en un consumo activo por eso es que a veces cuando algunos se planteaban y si tomamos un ambulatorio y demás pero es que él ha dicho que quiere quitarse la vida es mejor no y es mejor tomar la determinación de un tratamiento interno porque va a tener acompañamiento 24 horas y vamos a saber cómo manejar la situación que es algo que de pronto en la casa la familia pues no va a saber de qué forma manejar este tipo de eventos ahora sí vamos con los signos de alarma presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año entonces ya te expresa el pensamiento de generarse lesiones o tú empiezas a evidenciar que se genera una lesión eso es un signo de alarma alteraciones emocionales graves cuando pasamos de la euforia a la empresa esa forma digamos que automática cuando empezamos a ver lo que nos decía el video que era una persona sociable y ahora sí ahí es la de todo el mundo o que por el contrario empieza a tener esos cambios emocionales de forma tan elevada donde no entendemos por qué lo genera debemos prestarle especial atención desesperanza cuando ya no siento que tenga sentido nada de lo que haga por más que sea o tenga determinadas situaciones no creo que mi vida tenga un sentido y empiezo a verlo todo de forma negativa y a no creer o a no querer vivir agitación o extrema violencia los episodios de violencia ya sea asociados a un menor de edad a una mujer o a quien sea el tema de estar en una situación que te genere violencia de cualquier tipo sea física psicológica pues puede generar este tipo de cosas aquí quisiera hacer un paréntesis y comentar una situación que tuve dentro de mi carrera profesional y es como en una oportunidad me reportan que una niña de 10 años tiene una extrema tristeza y que al parecer ha intentado autolesionarse el resto de las personas no le prestan ningún tipo de atención a la niña porque creen que simplemente es una fataleta de una preadolescencia adolescente entonces como que no se le presta ninguna atención entonces asociado a eso cuando me reportan pues hago la validación de sus emociones y identifico que en efecto por más que sea una niña que tiene 11 años y que digamos porque una niña de 11 años piensa en este tipo de cosas 10, 11 años no recuerdo se identifica que si hay una dirección que ha tenido algunas conductas y se activa todo el protocolo de salud y aún viendo todo esto la familia y su entorno me dicen como estás exagerando porque llega una ambulancia porque le hacen una validación porque se genera todo esto pues se genera porque necesitamos evidenciar que en efecto no termine esto en que las niñas se suiciden y digamos que la falta de conciencia a nivel general sobre que el suicidio está presente en cualquier persona independiente de mente de su edad y por temas emocionales que posiblemente probablemente todos expresemos las cosas de la misma manera hace que este tipo de cosas pasen o sea que en lugar de generar el apoyo por ejemplo la familia dice eso es una pataleta y por qué se la van a llevar a una ambulancia y por qué la van a internar en un hospital digamos de generar el apoyo al profesional que está generando el caso es como el ataque de por qué vamos a hacer esto por qué le vamos a ceder hay que ver que digamos en esta oportunidad si lo que se hizo fue salvar una vida y que se había mediación en una conducta puede que no en todos los casos se lleve de la misma manera y digamos que en el tema de las adicciones muchas veces se asocia a manipulación el preferir quiero acabar con mi vida porque sé que si manipulo o sé que si refiero esto puede que cambien las decisiones que están asociadas a mi tratamiento o a lo que yo soy como persona entonces puede que también sea una estrategia de manipulación sin embargo siempre se debe validar las emociones de la persona y para eso debe estar el profesional ya sea de psicología de trabajo social o la persona de la salud que tenga conocimiento en las dos primeras decisiones psicológicas y pueda brindarlos sin minimizar el evento sin minimizar porque es un niño porque es un adolescente porque ya es una persona mayor independientemente de la etapa en la cual nos encontramos todos debemos tener esa atención y estar digamos que muy atentos a ello como conducta poco comunicativa también es un factor de riesgo digamos que independientemente del tipo de personalidad de cada uno sabemos sabemos hasta qué punto cada persona expresa o exterioriza sus emociones pero cuando ya vemos que se aísla 100% que no quiere comunicar nada es algo que debemos tener en cuenta y por último está el aislamiento social que es algo que pues he venido explicando a lo largo de estos signos de alarma por favor la cambias ¿qué se puede hacer ante estos signos de inminentes de autolesión o suicidio? ¿qué hacemos ante esta situación? vamos a ver cómo actuar crear un ambiente seguro y con apoyo retire los objetos o evite medios que pueden causar autolesión a la persona en riesgo reitero el tema si llamáramos a un punto de emergencia y hay el apoyo de un familiar te van a decir quítale todo aquello con lo que se puede hacer daño de forma tranquila y disminulada sin que tú entres en pánico sin que la otra persona evidencie que tú estás haciendo esto porque puede que eso genere un mayor digamos que mayor molestia en la persona pero si necesitamos que quites todo lo que a su alrededor le pueda hacer daño o no es que está en una terraza está en un espacio de pasar daño evitemos ese tipo de cosas algo importante también es mantener el contacto constante no dejar a la persona sola no es que quiere estar sola quiere ser aislada porque ha estado triste y ha estado mal pero si ya sabemos que hay mediación intensidad al menos con la simple idea la idea la idea para la redundancia es no dejar a la persona sola porque esto puede generar que en efecto le genere algo y digamos pero si no lo hubiera dejado solo y demás y generamos un tema ya de culpas entonces lo mejor es no dejar a la persona sola para poderle brindarle el apoyo y para poder estar digamos que en esa escucha activa buscar la ayuda de un profesional del equipo de la salud ya sea por su GPS que atienda el estado mental y la angustia de la persona consultar al especialista en salud mental si se estuviera disponible ahorita les voy a dar el ese cómo actuar cómo actuar si se presenta una emergencia en casa recordemos que el tema del suicidio no es algo que ataque simplemente a las personas que tengan una predisposición que tienen un consumo de sustancias nos puede atacar a todos en cualquier momento de la vida ante una crisis una situación adversa que no esperábamos entonces como que hasta para nosotros mismos para cualquiera de los que nos está escuchando hoy probablemente algún en algún momento se hubiera pensado en y si dejo de existir y si dejo de sufrir que sepa y tenga esta información de primera mano y pueda solicitar ese apoyo ofrecer y activar el apoyo psicosocial ¿sí? y lo principal ¿qué hacer? mitigar los factores de riesgo para reducir los medios de suicidio y potenciar los factores de protección para fomentar la resiliencia poder reducir de manera eficaz las tasas de suicidio si yo minimizo esos factores de riesgo y potenciar sus capacidades y habilidades entonces empiezo a generar ese apoyo a decirle las fortalezas que tiene las razones por las que tiene que vivir los elementos positivos en su vida alrededor de él o de ella empiezo a generar muchas cosas también depende de las causas que estén potenciando que estén generando esta deviación necesidad esta conducta y es el tema de si es un evento de un suicidio impulsivo por ejemplo que puede ser asociado a a un evento crítico por ejemplo una separación y no fue que lo pensó sino que simplemente lo consumó o lo puede consumar de forma inmediata es diferente pero siempre debo es minimizarlo por turas de riesgo quitar todo lo que se pueda hacer daño y apoyar y resaltar las razones para que pueda vivir mientras a la vez tengo que ir buscando apoyo de un profesional que sea por línea de emergencia o de alguna manera tenemos que tener en cuenta que la prevención del suicidio no se ha abordado adecuadamente en muchos países y Colombia es uno de ellos esto a falta de la toma de conciencia sobre que este es un problema importante y que es un problema de salud pública lo vemos o lo ridiculizamos o a veces decimos ay no si por eso se va a morir y lo vemos a modo de chiste no vemos la conciencia real del problema entonces hacemos hasta comentarios sin evidenciar ciertas cosas o lo que esa otra persona está pensando y la persona no puede ser cuidadosos ante eso el tema de que se tome a la ligera genera que la persona minimice lo que siente y crea que no debe buscar ayuda el subregistro y la clasificación errónea son los problemas más importantes en los suicidios el pensar que hay menos o no tener esos datos precisos y no generar acciones debido a la sensibilidad de su ilegalidad en algunos países entonces lo que se va a hacer es tomar medidas y sabemos que esto es cuestión de sociedad familia y el individuo en general pero yo como primer respondiente como corresponsable a nivel familiar a nivel social ante cualquier situación de estas pues debo tomar ayuda y debo tomar acciones ¿cómo ayudará a prevenir la conducta de suicida? por favor me cambias la bueno acá está a donde debo subir antes de hablar de la prevención tenemos la línea 106 que es la de la Secretaría de Salud en Bogotá apoyo psicológico la línea de emergencias 1, 2, 3 porque nos pueden ayudar a generar la activación de ruta ante determinadas situaciones la línea salvavidas 24 7 funciona ya está el número y psicología gratuita una nueva iniciativa que se llama porque quiero estar bien entonces que todos tengamos y conozcamos esta información que sepamos a donde acudir ante este tipo de situaciones es importante como les digo para cada uno de ustedes y pues en general para cualquier situación porque muchas veces lo que esto genera es un bloqueo mental y no sé a donde acudir no sé a donde ir que conozcan esta información vamos a ver si con cómo ayudar a prevenir la conducta de suicidad la conducta de suicidad es un tema complejo que involucra varios sectores de la sociedad el institucional familiar comunitario educativo justicia protección económico los medios de comunicación las organizaciones sociales y las comunitarias entre otros por lo tanto las acciones deben ser coordinadas e integradas la organización mundial de salud hace algunas recomendaciones para la prevención y control de la conducta de suicidad estas son restricción del acceso a los medios más frecuentes utilizados para el suicidio por ejemplo plagicidas armas y ciertos medicamentos y ciertos medicamentos información responsable por parte de los medios de comunicación identificación temprana tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias dolores crónicos y otros problemas emocionales agudos capacitación al personal de salud especializado en evaluar la gestión y las conductas suicidas seguimiento de la atención prestada a las personas que intentan suicidarse y prestación del apoyo comunitario apoyar a quienes han perdido seres queridos que se han suicidado introducción a las políticas orientadas a reducir el consumo de alcohol digamos que son puntos importantes que debemos tener en cuenta que más debemos tener en cuenta no permitir que la depresión o la ansiedad aumenten sin control nunca ignorar las amenazas de suicidio o que suceden usualmente en temas de adolescentes de acuerdo a la personalidad del ser buscar a los profesionales de forma inmediata compartir sus sentimientos anima a esa persona a que no sea isla a mí me lo compartir en familia ya que permanezca digamos que siempre unida a personas que le puedan apoyar y recomendarle hacer actividades que fortalezcan tu estima que le puedan ayudar recomendar por ejemplo también hacer ejercicio como datos curiosos ya para finalizar tenemos que el tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio publicado en marzo del 2021 indicó que este problema sigue siendo una prioridad de salud pública en la región de las Américas los suicidios son prevenibles con intervenciones oportunas basadas en la evidencia y a menudo a bajo costo segundo dato curioso el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 20 a 24 años en las Américas las personas de 45 a 59 años tienen una tasa de suicidio más alta de la región las asfixias y las armas de fuego y intoxicación por drogas son elementos que debemos minimizar en cuanto a estos pueden ser precipitantes a una y de la zona de la crisis eso fue todo en cuanto a la conferencia del día de hoy si quieres colocas por último las referencias y ya si alguno tiene alguna duda o pregunta los escucho bueno muy buenos días mientras se van alistando las preguntas quiero hacer unos comentarios al respecto de este tema tan importante muy buenos días para todas para todas las familias yo soy Andrés Gutiérrez psicólogo clínico y director de la Fundación Semillas de Vida cordial saludo espero se encuentren muy bien es un tema muy muy sensible pero en efecto es un tema actual y que cobra relevancia cuando sabemos que nuestros familiares tienen problemas de adicciones en efecto la Organización Mundial de la Salud ha referido que dentro de las causas del suicidio también se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas y hay que entenderse el consumo de sustancias psicoactivas como parte precipitante del suicidio cuando existe un consumo activo es decir que cuando el paciente tiene la ingesta de la sustancia química que altera todo el funcionamiento neurobióxico social del ser humano una vez entran al tratamiento esa incidencia por supuesto que disminuye porque uno de los factores que garantizan la disminución del suicidio es que está sin sustancia psicoactiva entonces el riesgo es cada vez menor cuando está bajo un contexto de hospitalización o un contexto como el que se encuentran cada uno de sus familiares en este momento en la institución además de eso por ejemplo el tener un contacto constantemente con su psicóloga y con los diferentes profesionales también nos ayuda a mitigar porque se abre un canal de comunicación muy bonito y muy sincero a partir de todo lo que el psicólogo ha obtenido en la formación profesional y haciendo caso a su secreto profesional eso es algo determinante y aprovechando hoy para desearle a mis queridos colegas un feliz día del psicólogo pues es un un valor agregado que no lo tiene ningún otro profesional y se llama secreto profesional y es que el psicólogo se lleva todo al secreto donde no lo puede revelar a no ser que esté en peligro el paciente esto entonces lo que nos hace es que dentro del contexto de rehabilitación pues hay una una atmósfera muy muy tranquila hay una atmósfera muy controlada y esto también porque como es un tema tan sensible no queremos que entonces las familias nos vayan a despertar algún tipo de situación porque aquí corresponde a dos tipos de comportamientos primero el que tiene que ver con el tema central que hoy estamos tocando en este espacio terapéutico que es la ideación suicidia o suicidio consumado y el segundo espacio es la conducta adictiva del paciente por supuesto que se encuentra en una fase crítica del consumo donde no le podemos dotar herramientas para que termine siendo manipulatorio o la misma familia se encargue de alimentar esos escenarios ya una vez teniendo esa claridad podemos pasar entonces a la interpretación del tema y es que una vez salgan los pacientes o si usted tiene hijos, niños, esposo o convive con otro ser humano pues ninguno es ajeno a sentir o a tener en algún momento crítico de su vida algún tipo de pensamiento asociado a culminar de una manera digamos que digamos que como agresiva con su vida no encontré el término pero el que más se acerca a la idea que quiero plantear es esa agresividad con la que decide quitar o terminar digamos que su vida y todas las personas están en un riesgo latente y eso tiene que ver con la salud mental es decir que usted el que me está escuchando también tiene que entender que esta información va para usted y usted si ha vivido alguna situación asociada al tema que acabamos de mencionar entonces la invitación es a que busque ayuda y a que abra su corazón y permita también que nosotros desde la institución lo podamos ayudar dentro de las dentro de las situaciones del suicidio como se genera este acto los motivadores por ejemplo la manera de emplear la ideación suicida o el suicidio consumado se dan a partir del consumo excesivo de fármacos de pastillas de control hay que tener mucho cuidado entonces en los hogares con las pastillas todos los medicamentos esas aspirinas todo ese tipo de medicamentos que tenemos allí en la casa porque digamos que adolescentes niños o demás pues están en esa fase también exploratoria y terminan pues generando una situación compleja otro de los motivadores por ejemplo relevantes es que se ha determinado que dentro de las causas dentro de la mayor cantidad de suicidios han sido suicidios provocados por pastillas como ya lo mencioné pero también por armas de fuego las armas de fuego se convierten en una en un en un factor riesgoso dentro de los hogares y por supuesto que también el consumo de sustancias psicoactivas se ha demostrado que las personas bajo la incidencia del alcohol de la cocaína de el tusi y de varias sustancias químicas ha incidido para que estas personas terminen siendo motivadas a un intento o a un suicidio consumado los canales y la publicidad hay que tener mucho cuidado porque también inciden lo dice la organización mundial de la salud y es que cuando los medios de comunicación irresponsablemente juegan un papel amarillista infortunadamente las personas están viendo que tal famoso o en tal lugar se suicidaron entonces termina motivando ese factor entonces hay que tener cuidado con ese tipo de noticias para no dejarle ver esas noticias a los familiares en efecto y ya para terminar con lo que concierne al tema de hoy y dar paso a las preguntas es que la persona que se suicida da muestras da señales investigaciones al respecto han demostrado y siguiendo los pasos y reconstruyendo los hechos que en todas las ocasiones el familiar se despidió y se despide de muchas maneras cualquier signo cualquier situación cualquier comportamiento hay que tener muy 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 presente para que de esta manera lo hagamos a partir de la prevención por eso en nuestro país y en el mundo se celebra la prevención del suicidio una vez entonces podamos entender y establecer mejores diálogos con nuestros seres queridos eso va a permitir que disminuya el riesgo de este tipo de prácticas pero es en el caso de nuestros seres queridos que están bajo el contexto de rehabilitación en semillas de vida es cuando están en el abuso de la sustancia porque después del abuso de la sustancia después del grado de excitación que genera el grado de euforia y la dopamina que alcanza a segregar en su cerebro vienen posteriormente entonces los rasgos depresivos y es que ya tiene tristeza muchas veces incluso vimos a nuestros seres queridos como pedían perdón como lloraban como se arrepentían de haber generado algún tipo de situación porque la droga los sumerge en unos estadios emocionales supremamente complejos y difíciles por eso dentro del tratamiento no hay que hacer caso omiso a la medicación desde el área clínica especializada en psiquiatría porque es fundamental muchos después de cierto tiempo no creen pero al comienzo después digamos que se han beneficiado y que se han dado cuenta que al comienzo lo necesitamos y funcionó al final no podemos renunciar hay que hacer un seguimiento juicioso hay que dejar el tabú también con respecto a la medicación y apoyar todos los procesos por eso son procesos porque tienen unos tiempos y tienen unos manejos aprovecho entonces también para informarles que estamos muy bien en la institución gracias a Dios una casa estable muchachos estables tranquilos pero en efecto el diciembre sigue generando ansiedades cuando ya estemos en diciembre se van a disminuir pero les queremos pedir a los padres de familia que no generen esas ansiedades en nuestros pacientes si usted se va a ir a pasear vayase no es necesario que se lo socialice ahorita socialícelo cuando esté allá o cuando haya llegado no alimente algún tipo de sintomatología hemos tenido cuadros gripales gracias a Dios todos manejados y controlados pero en ocasiones algunos exagerando algún tipo de síntoma para victimizarse ante su ser querido en el fondo nos dimos cuenta y hablando con un par de usuarios muy muy queridos que después de haber estado en una fase de negación nos refirieron que varios tienen estrategias y que después se ríen macabramente de sus familias por hacerles pensar X o Y circunstancia entonces aquí el llamado es a la corresponsabilidad al trabajo en equipo y a que superemos fue tan sincero algunos de ellos que dijeron yo no quiero salir en diciembre yo no quiero salir en diciembre porque mis primos toman mucho y porque es un escenario yo no quiero salir es más yo le voy a decir a mi familia que yo en diciembre me voy a quedar acá eso es algo muy positivo después de que había intentado irse manipular después de haber hecho tantas cosas ya empieza uno a darse cuenta que el tratamiento funciona cuando hay una postura de este tipo en el paciente cuando hay una postura diferente significa que el paciente no está nada preparado pero cuando una postura receptiva de superación de tranquilidad y en su fase final que es donde se encuentra este paciente que incluso apreciamos mucho porque le ha costado porque llegó en un estado supremamente complejo triste y lamentable y hoy verlo como sale adelante quizás similar a la historia de muchos que están escuchando en este momento este paciente ha logrado llegar a un punto muy importante de su tratamiento donde finalmente sabe que puede ser complejo y se va a vivir unas emociones pero finalmente sabe que lo que viene es mucho mejor y es allí donde le está apuntando a su proyecto de vida y cuando logramos esa madurez y cuando la familia logra esa madurez y levanta la autoestima y deja de estar tratando de pobrecito al hijo al familiar pues eso nos va también a dar unos indicios muy importantes para la recuperación de las adicciones la recuperación de las adicciones que es algo supremamente monumental poder lograr resultados y sacar adelante a un paciente realmente es casi que milagroso poder salvar una vida aquí está pasando aquí se está dando un buen proceso se está dando un proceso con realidades se está dando un proceso como se tiene que dar entonces vamos por buen camino pacientes estables tranquilos seguimos pidiéndole adiós a la vida a que nos siga dando la fortaleza para que les podamos orientar a las familias y a los pacientes y de esta manera puedan salir adelante yo de una vez me despido quizás voy a estar ahí atento si surgen preguntas pero la profesional Carolina Navas nuestra trabajadora social y quien está muy atenta de múltiples familias o no por no decir de todas de la sede tanto 35 como 45 quien acaba de hacer su exposición muy interesante con este tema será la encargada de hacer la recepción de sus preguntas yo les deseo entonces un feliz día estén tranquilos hoy tenemos entrega de cartas las cartas entran y salen pedirles el favor de que no se excedan con las cartas las cartas tenemos tiempo las familias quieren hacer todo lo que no hicieron en 15 y en 20 años lo quieren hacer en un sábado le piden cartas a toda la familia a la tía a la prima a la abuela al vecino y eso realmente eso no suma nada yo necesito una carta de la mamá bien bonita de corazón hablándole claramente de que el paciente va a salir adelante necesito una carta del hermano del tío de la esposa de la hija para decirle que no se equivocó ni una sola vez en hacer lo que está haciendo yo lo que necesito es que me afiancen el manejo que nosotros hacemos y no que nos lo debiliten a partir de cartas melancólicas y tristes asociadas simplemente al vacío afectivo que se encuentra en cada uno de los que las escribe de esa manera yo voy a poder hacer un mejor trabajo y les voy a entregar un nuevo ser humano para que ustedes lo disfruten el resto de la vida finalmente estar hundido en una adicción de dos de tres de cinco de diez de quince años de veinte años y sanarla en un año es realmente maravilloso y milagroso invertir un año después de que se hagan digamos que desperdiciado de una otra manera entre comillas la vida adictiva llevando tantos años al servicio del consumo y arruinando su vida tanto a nivel de su salud médica física mental y psicológica además de todos los miembros de la familia y que las familias estén padeciendo y tristes simplemente porque han sacrificado lo que no han tenido porque no han tenido un hijo que los acompañe han tenido son apegos emocionales y se vuelven melancólicas porque no lo tienen consumiendo en la calle porque no lo tienen bajo el riesgo son pensamientos desde el modelo cognitivo conductual donde la psicología hace un llamado de atención y los invita a que replanteen ese tipo de pensamientos es usted querido padre de familia quien tiene que hacer la tarea y controlar sus pensamientos porque si no se va a dejar llevar de sus pensamientos y va a seguir cometiendo errores que infortunadamente terminan impactando y y teniendo todavía como consecuencia a su familiar en el consumo de sustancias psicoactivas cuando rompemos ese vínculo tóxico de la familia con el hijo es cuando vamos a entender que terminamos el tratamiento cuando usted permita que su familiar salga adelante y que en este pequeño entrenamiento que tienen en la fundación semillas de vida lo lleve a cabalidad ese día entonces vamos a entender qué fue lo que vinimos a hacer y cuáles van a ser los resultados no desconozcan nada de la información que se le hemos brindado en este momento yo les mando un fuerte abrazo seguimos trabajando estamos contentos estamos felices vamos a terminar un año con un logro muy importante y es que su familiar no está consumiendo drogas después de haber sacrificado tantos diciembres de él en la rumba en el consumo lo vamos a tener por primera vez en sobriedad al lado de ustedes porque vamos a tener novenas los que ya han cumplido la fase inicial de los dos meses pueden empezar a planear que van a venir a hacer novenas acá un día de la novena le va a tocar compartir con otra familia va a venir a rezar y vamos a compartir un rato agradable vamos a tener un compartir las familias van a coordinar para traer algún tipo de compartir algunas traen lechona otros traen natilla otros traen buñuelos tamal otros traen lo que les nazca pero la mayoría siempre trae el corazón porque es el corazón el que necesitamos acá para sacar adelante a estos jóvenes con amor con respeto pero sin disciplina no lo vamos a lograr la disciplina es un factor fundamental en los procesos de rehabilitación de nuestra institución con dificultades si usted lo quiere ver o con oportunidades con incomodidades o con oportunidades con necesidades o con oportunidades porque para mí todo es una oportunidad muchas gracias familias un feliz día muchas gracias doctora Carolina queda usted con estas queridas familias yo me despido quedo atento y seguimos adelante vamos por todo y más excelente muchas gracias si alguien tiene alguna duda o pregunta agradezco levantar la manito buenos días buenos días buenos días te retorno al sonido no sé de pronto tienes otro dispositivo conectado y te retorno al sonido bueno me confirman alguien sin alguna duda o pregunta la señora esperanza la escuchamos buenos días a todas las familias doctora Carolina doctora Andrés buenos días a todos mi pregunta es la siguiente mi hijo hace cinco años intentó suicidarse estuvo pues hospitalizado muy muy delicado durante un mes estuvo en cuidados intensivos salió pero él nunca mostró pues ese arrepentimiento o algo no él de una vez la idea estuvo un tiempito muy corto que fueron 15 días en una institución psiquiátrica y de ahí ya dijeron no ya no necesita más lo iba pues la idea era internarlo en un sitio como ustedes pero en esa época no 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 había no sabía de ustedes y pues lamentablemente no sabía de ustedes lo iba a internar en otro lado y él lo que hizo fue escaparse y y se fue o sea se fue se desapareció y siguió pues absurdamente en el consumo hasta hace un año que que me pidió nuevamente ayuda pues la única vez que me ha pedido ayuda mamá quiero necesito ayuda está allá ya va a cumplir 13 meses cometió errores sigue cometiendo errores allá pues ya se le había dado una oportunidad se le confió defraudó nuevamente la confianza mi pregunta es el doctor Andrés ahorita pues nos dijo el tema del consumo pues como que eleva más la posibilidad de suicidio pero o sea él ya puede estar tranquila o entre comillas tranquila que no vaya a intentar nuevamente hacerlo porque realmente cuando él lo hizo nunca se despidió creíamos que era el momento más bonito porque él se había ido de la casa regresó estábamos haciendo muchos planes él decía que iba a estudiar y no lo hizo entonces no 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 vimos no vimos como esas esas señales entonces a ver qué qué me puede orientar un poquito gracias mi amable bueno bueno ante la conducta del intento y demás lo que debemos tener en cuenta es que debe tener un acompañamiento profesional en este momento y entendiendo que no está en un consumo activo que era la referencia del doctor Andrés que si una persona está en consumo activo de cualquier sustancia o es dependiente a cualquier acción sustancia química o no química es lo que se genera esa digamos que mayor predisposición a que pueda tener esa conducta suicida entendiendo que ya no lo está y entendiendo que va a permanecer sin consumo y que debemos hacer un proceso de acompañamiento psicológico al momento del egreso no olviden eso esto es lo que nos va a ayudar a minimizar que cualquier riesgo exista ¿sí? entendiendo también las habilidades que ha adquirido el paciente a lo largo del tratamiento pero no olvidando que necesitamos que tenga ese acompañamiento psicológico y en este caso puntual al momento del egreso para evitar ese tipo de cosas estar muy atentos a cualquier signo de alarma de pronto ten en cuenta también lo que yo explicaba no siempre que hay una conducta suicida está esplaneada sino que puede que la persona actúe por impulso por determinada situación también puede haber sido bajo el efecto de la sustancia se desesperó por la crisis y tomó la determinación sin embargo pues debemos ser muy cautelosos en los seguimientos a nivel de psicología y psiquiatría y prestarle atención a cualquier situación digamos que no con esto diciéndote que va a volver a generarlo o no todo es en áreas de generar prevención porque hay una hay un antecedente ¿sí? pues también hay que ver la estabilidad del paciente actualmente su forma de pensar sus dinámicas y demás son totalmente diferentes al momento en que él llegó aquí doctora muchas gracias bueno creo que no hay más preguntas entonces vamos a proceder con el video institucional permítanos un momento antes del video perdón quería hacer unos comentarios y es frente a las personas que deben cositas de las listas de ingreso así también los fen, complejo BR resmas de papel elementos propios para el paciente colchonetas y demás por favor hacerlos llegar esto es de vital importancia frente al tema de las gripas y además como lo decía el doctor Andrés pues se ha solicitado en las listas de ellos mismos han solicitado cosas para la gripa sin que esto genere alguna alarma simplemente muchos lo están haciendo por prevención por tener esos medicamentos para que si se presenta pues tengan el medicamento allí frente a los cortes de cabello especialmente pedirles pues que generemos el pago de estos cortes de cabello para poder generar la brigada hemos escrito hemos solicitado sin embargo aún son muy pocos los que han generado este pago les agradezco para generar esta gestión a través de las transferencias a las cuentas del doctor Andrés ahora sí vamos a dar paso entonces al video institucional de esta semana permítanos un momento vamos a ir mire 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 Gracias. 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 A continuación vamos a leer los estados de ánimo de la sede 45. Novato Álex Arias. Novato Carlos Mosque. Ah, Álex Arias de Avitraí. Estado de ánimo bueno. Les deseo lo mejor. Familia, hija, los amo. Novato Carlos Mosqueras. Estamos presentes. Estado de ánimo bueno. El mensaje es bien. Novato Alejandro Belandia. Alejandro Belandia. Novato Diego Rubio. Buenos días. Sí, Diego Rubio. Sí, señora. Buenos días. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es que les deseo un buen fin de semana. Gracias. Lo mismo. Bendiciones. Novato Gabriel Meneses. Buenos días, doctora. Presento. Buenos días. Estado de ánimo excelente. Excelente. El mensaje es abrazos familia. Palvay, Cali y Bogotá. Gracias, doctora. Con gusto. Novato John Jaramillo. Novato Andrés Córdoba. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, les deseo lo mejor, los extraño y los amo. Muchas gracias. Con gusto. Biblioteca Schneider Guerrero. Presente. Presente, doctora. Estado de ánimo bueno. El mensaje es familia, los quiero mucho. Saludos. Igualmente, lo queremos mucho. Saludos. Gracias, doctora. Con gusto. Biblioteca David Bacuán. Presente. 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 Estado de ánimo excelente. El mensaje es, los extraño mucho, sigo en pie de lucha. Sigo en pie de lucha. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, buen día. Gracias. Biblioteca Cristian Rodríguez. Presente. De Cristian Rodríguez. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, se les quiere mucho, bendiciones, mamá, te quiero mucho. Doctora, ¿nos puede repetir el de Carlos Mosquera, porfa? Estado de ánimo, sí, señora. Es Carlos Mosquera. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, bien. Gracias, doctora. Muy amable. Comedores, Andrés Hernández. Presente. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, familia, los quiero mucho y los extraño mucho. Muchas gracias. Con gusto. Comedores, Gabriel Sánchez. Buenos días, muchas gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Y es Gabriel Sánchez, Estado de ánimo excelente. Amados niños, bendiciones, los extraño mucho. Que Dios lo bendiga. Gracias, doctora. Muy amable. Con gusto. Comedores, Hugo Bocanegra. Buenos días. Buenas tardes. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, familia, los amo, los extraño y los recuerdo. Gracias. Con gusto. Comedores, Eliezer Ruano. Buenos días, doctora. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, familia, los amo, mucha fuerza. Muchas gracias, les agradezco. Muy amables. Con gusto. Comedores, John Betancourt. John Betancourt. Aseos Radinson Roa. Radinson Roa. Mira la señora Luz Marina levantando la mano. Estado de ánimo excelente. Mamita e hija, los amo y los extraño mucho. Bendiciones. Gracias, doctora. Con gusto. Aseos, Eduard Sánchez. Buenos días, presente. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, mucho ánimo, los quiero mucho. Gracias. Buen gusto. Aseos Henry Selys. Buenos días, doctora. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, los quiero mucho, los extraño. Mil bendiciones. Muchas gracias. Con gusto. Cocina Kevin Pinto. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, madre. Saludos a todos y a la pequeña. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Cocina Jason Velásquez. Líder administrador Elji Zangarita. ¿Qué pasa? Líder administrador. Manuel Rodríguez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Estado de ánimo bueno. El mensaje es, los amo, son lo más importante. Gracias, doctora. Y la bendiga. Líder administrador Javier Rincón. Presente. Buenos días. Buenos días. Estado de ánimo bueno. Bueno, el mensaje es, un beso para mi madre y mis hermanos. Líder administrador Víctor Maldonado. Presente, doctora. Estado de ánimo bueno. Bueno, el mensaje es, espero verlos pronto, les espero verlos de nuevo pronto. Los extraño. También lo extrañamos mucho, que lo queremos mucho también, doctora. Tengo una feliz tarde. Gracias. Líder administrador Omar Cárdenas. Buenos días, doctora. Quiero aprovechar para mandar, por favor, un gran abrazo hoy en el día del cumpleaños. Bueno, estado de ánimo, excelente. El mensaje es, hija, familia, disfruten. Gracias, los amo. Líder supervisor, Gerson Mozo. Presente. Estaba de ánimo. Muy bien. Gerson Mozo, está de ánimo bueno. El mensaje es, hola familia, bendiciones, feliz cumpleaños. Gracias, doctora. Con gusto. Líder supervisor, Ángelo Moreno. Presente, doctora. Estado de ánimo, excelente. Muy fortalecido, con ganas de comerme el mundo. Gracias, doctora. Muy amable. Con gusto. Anciano de casa, Ricardo Toro. Buenos días, presente. Buenos días, estado de ánimo bueno. El mensaje es, familia, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. La señora Eliana estaba levantando la mano. Sí, buenos días, doctora. Sí estaba escuchando, pero pues no alcancé a responder el estado de ánimo. Le dices que muchas gracias, que también lo amo mucho, que feliz cumpleaños y muchas bendiciones para todos. Ok. Bueno, estos fueron los estados de ánimo de la sede cuarenta y cinco. Gracias, vamos con los estados de ánimo de la sede treinta y cinco. Doctora Fernanda, por favor. Apagamos el micrófono, solo lo prendemos en el momento en que nos hagan el llamado. El llamado. Novato, Iván Ramírez Molina. Sí señora, buenos días, gracias. Buenos días, estado de ánimo excelente. Los amo, quiero verlos pronto, espero verlos pronto. Gracias, doctora. Novato, César Pérez García. Novato, Jean-Pierre Londoño. Sí señora, buenos días. Buenos días, estado de ánimo excelente. Estoy bien, adaptándome y preocupada por mis pacientes. Espero que mi esposa se comunique conmigo, dígale que la amo. Con gusto. Novato, Brian Steven Carmona. Presente. Estado de ánimo excelente. Deseo que se encuentren muy bien, así como yo lo estoy acá. Me siento muy tranquilo y quiero que ustedes también lo estén, los amo. Muchísimas gracias, nosotros también los amamos. Con gusto. Novato, O.